bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de brawl stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la actualización que por fin ha salido y la verdad que tengo muchas cosas que comentar lo primero es que me ha sorprendido la actualización la verdad que ha sido una actualización bastante buena yo creo que una de las mejores que ha visto hasta el momento pero algo que la verdad que me ha molestado un poquillo es algo que voy a ir comentando en este vídeo vale daros cuentos por aquí por ejemplo tenemos lo que viene siendo la tienda de brawl star la tienda ha sido modificada perdón completamente lo cual me gusta bastante porque a mí ante la tienda me iba la leada pero ahora actualmente la tienda me va bastante bien cosa que la verdad me mola bastante y yo creo que así la tienda le dan dando un toque bastante bonito a la tienda y a mí me mola para mí no sé ustedes pero para mí la tienda la verdad que me ha molado bastante vale podemos observar que aquí están las ofertas por ahí están las ofertas diarias los aspectos la tienda estelar y los recursos que ocurre con la tienda estelar esto es lo que me ha molestado valen os comento lo siguiente yo creo que lo que deberían de hacer es que el chrome mega negro se pueda comprar con gemas como bueno los los que vayan a meter también para que sean con con puntos estelares que se puedan comprar también coge más porque por dos motivos porque hay gente que no tenemos muchos puntos estelares que lo que no entiendo es por qué me han dado seis mil cien puntos estelares no sé de dónde me lo han dado pero muchas gracias a supercel vale porque me han dado seis mil cien puntos estelares por la cara y por aquí tenemos al nuevo brawler tic que todo el mundo cuando subió el vídeo todo el mundo preguntando cuando va a salir cuando va a salir cuando va a salir chicos es un brawler que se consigue a las cuatro mil copas entonces automáticamente lo meterían en el juego es normal si es un brawler que tú tienes que desbloquear pues no lo meterían directamente en el juego sino que se tardaría lo que viene siendo un tiempillo vale chicos pero en este caso metieron a ti directamente nada más que salió pues lo que viene siendo la actualización por aquí podemos ver que bueno han metido ya una habilidad para ser y que la verdad también han cambiado lo que viene siendo la habilidad de estelar el emoji lo han cambiado hay algo que yo no sé lo de la habilidad estelar vale chicos en la habilidad de estelar yo supongo que también se podrán encontrar en cajas vale sí sí se puede encontrar también en caja vale yo pensé que no se podría encontrar en cajas vale cuando vaya metiendo nuevas habilidades yo pensé que la habilidad te la tenía que comprar pero no también se puede desbloquear en cajas cosa que también me mola muchísimo vale chicos y uy madre mía me que uso y respiración y lo siguiente es que han metido mapas nuevos vale como viene siendo en caza estelar diferentes mapillas vale que bueno pues la verdad que son no hay que hayan cambiado la temática pero son mapas nuevos que la verdad quieras o no molan bastante no chicos por ahora no hay nada más vale que hayan incorporado como ya os digo ha sido la nueva tienda que a ver sinceramente no me ha molado esto vale lo de que hará para comprarte o te tenga que tener puntos estelares que yo yo sólo tengo 6.100 o molaría también que se pudiesen comprar los puntos esterales no sé pero quisieran algo porque por ejemplo yo quiero a chrome meca ahora que hago ahora ha quedado para comprarme al crowd y oeste me amara muchísimo este creo y yo me lo quiero comprar tío pero bueno a ver qué ocurrirá chicos ahora lo que voy a hacer es echar una parte unas partidas con el nuevo brawler que sinceramente os voy a hablar una cosa sobre el nuevo brawler me mola muchísimo la táctica del nuevo brawler pero me es difícil manejarlo porque su forma de ataque vale por así decirlo es un poquillo complicadeta para mí vale es un poquito complicada y también otra cosa que quiero decir chicos es que tengo el nuevo pc por eso no estoy escuchando el ventilador y tal porque pues se escucha a veces bastante que no sé por qué está escuchando cuando no tengo nada abierto pero bueno lo quería comentar chicos me gustaría que me ayudaseis porque quiero configurar la cámara del nuevo pc pero no sé configurarla literalmente que no sé la he metido en el obs y no sé configurarla porque la intento configurar y se ve como por así decirlo rayas vales rayas de luz yo entiendo el foco por ejemplo y se ve como luces pasando sabéis lo que quiero decir una cosilla rara y no sé cómo configurarlo si alguno sabéis por favor dejármelo por los comentarios o por disco de ayudarme con agradecería bastante bueno aquí tenéis lo que viene siendo el nuevo brawler chicos vamos a jugar ya partidas con él la verdad para que veáis más o menos cómo se utiliza como ya os digo yo no soy pro porque no he utilizado mucho este nuevo brawler pero os puedo confirmar 100% de que es un brawler bastante bueno el jugado varias partidas con el ya vale pero todavía no sé esto no quiere decir que yo sepa utilizarlo porque veis la paliza que me han pegado en un momento veis por ejemplo a paliza que me acaban de pegar por la carísima y por cierto porque estoy enseñando yo me da me voy a poner así vale chicos para estar más cómodo me da rabia cuando sé no sé por qué no me gusta que el móvil se vea mientras estoy grabando tío no sé por qué es algo mío es algo que no me gusta pero bueno vamos a ver a la siguiente partida chicos vamos a ir como yo os digo poco a poco poco a poco pero sí un poco y vamos a intentar ganar alguna partida con un brawler todavía no sé manejarlo muy bien vale tampoco nos vamos a engañar pero está rotísimo la verdad si ni saben manejarlo bien este nuevo brawler está más roto que la vamos a hacer por ahí bolillas por lo menos para intentar darle a alguien otra cosa no podemos hacer pero intentar darle a alguien yo cuando voy por ejemplo una caja así que lanzó el lo que viene siendo el auto chicos porque sí o sí hace lo que viene siendo daño vale vale no me mata mortis se carga a ti que mortis es un adversario bastante contundente contra valen mata vale vamos a intentar jugar bien vale vamos a intentar jugar bastante bien lo cual me va a costar bastante vale vale es que lo bueno de ti chicos en las bombas que lanza sabéis que es una locura vale no le he dado digo qué pena o pensé que le daba pero vale esa carga al mortis como se ha podido cargarse mortis guada ese mortis como el mortis no sé no entiendo nada ahora mismo vale tengo un problema de 8 y es que me están pegando desde dos lados tío es que es una locura es que es una locura tío es que es una locura te pegan por un lado te pegan por otro y es muy difícil manejarlo si o vale chicos increíble con 40 copas ya perdiendo mancada increíble es que quieras o no chicos el hecho de que tenga pocas copas o cualquier cosa tío es un brawler que como te ataquen dos tics por dos lados estas muertísima menos que son mortis porque él no puede atacar cuerpo a cuerpo ni mucho menos entonces es un fallo bastante gordo entonces tengo intentar que no me acordaré porque ya me ha pasado varias partidas literalmente al empezar con ti digo bueno voy a ganar copia fácil etcétera así que fácil y mañana no es fácil jugar con tics y dos no no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer no me lo puedo maldito creeros lo prometo que estoy ahora mismo que no me lo estoy creyendo para nada pero bueno vamos a ver la siguiente partida vamos a calmar por favor by drex juega con cabeza es que tengo que jugar tranquilo tío pero es que es imposible es que no a ver no se manejarlo bien todavía como ya os digo tic es un buen brawler vale está roto pero si sabe manejarlo si no lo sabes manejar es difícil la verdad que es que en realidad este brawler para este mapa no va vale este mapa va este brawler vale para atrapajemas ahora os lo voy a enseñar es una completa locura en atrapajemas ahora cambiaremos de modo porque yo ya he jugado varias veces en atrapajemas y vale vamos a agarrar por aquí perfecto muy bien esta gente está jugando muy pero que muy bien tío veis ya estoy rodeado de nuevo tío es que es lo que os digo chicos es que aquí tienes que tener una cabeza impresionante tío para mirar bien porque es que como te encuentres a dos que sean buenardos flipas madre mía increíble increíble la que me ha liado este tío no me extraña es que tiene más cajas que cuando contigo simplemente con dos cajas está rotísimo y sin caja igualmente está rotísimo porque las tres bombas quitan como casi dos mil imaginaros vamos a jugar a atrapajemas vale podéis ver que tengo todas las llaves porque es que está jugando con tic literalmente en atrapajemas en caza estelar en todos los modos de juego y os digo de que he ganado es que es una completa locura a ti que no en los otros modos simplemente en supervivencia lo que te ocurre es eso madre mía no me lo puedo creer mirad mirad esto mirad mirad el mapa mirad el mapa mirad el mapa por favor mirad el maldito mapa es una locura tío madre mía ese pavo ese pavo no puede salir ha salido no puedo creer vale yo voy lanzando por ahí vale mi idea es es que tic la idea de tic chicos es lanzar por ahí bombitas vale vale la idea de tic es lanzar aleatoriamente en realidad también en atrapajemas porque si te pones así como un loco nadie pasa daros cuenta de eso pasa tú por donde están las bombas verás tú lo que te va a ocurrir vale voy a recuperarme un poquito de vida porque la verdad que no tengo nada de vida muy bien muy bien perfecto no no me mata es increíble eso es que odio eso muchísimo tío la cabeza esa es una locura eh la cabeza se quita que es que no es normal esa cabeza quita muchísimo os lo digo ya fuera de bro es que no me ha dado tiempo a no me lo puedo creer no me ha dado tiempo a nada tío tío que se va y todo con las gemas por favor pillar las gemas ganamos 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 ya veis chicos es que es una cosa esto esto en realidad es suerte es suerte porque te ponen a lanzar bombas a lo longo mira esta hasta luego mira mira la cabeza pum muerto flipa la cabeza le quita dos mil y pico la cabeza creo si no recuerdo mal y esto y eso que sigue a nivel 1 tío imaginaros esa cabeza cuanto tiene que quitar al máximo tío yo yo de verdad este brawl está muy roto si lo piensas este brawl está rotísimo chicos yo creo que voy a dejar por aquí el vídeo la verdad podéis ver de que tic en atrapajemas es una locura supervivencia pues si va mal supervivencia porque es un poquito complicado manejarlo en supervivencia la verdad con todo como yo lo digo es complicado manejarlo en supervivencia por el motivo de que pues te pueden acorralar dos tics lanzarte bombas aleatoriamente y te matan que es lo que mayoritariamente me ha pasado fijaros de que lanzan millones de bombas y que pasa es que a ti no te da tiempo ese eres un mismo brawler igual que ellos y no te da tiempo a esquivarlas a menos que sean mortis no te da tiempo mortis yo diría de que si mataría a un tic pero depende porque si tic tiene la ulti mortis está muertísimo así que chicos como ya os digo espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor no olvides compartirlo dejar un pedazo de like que os agradecería bastante y nos vemos chicos en el próximo vídeo de brawl stars adiós